Así es, atención a este informe de último momento, se ha presentado un nuevo requerimiento fiscal y este mismo en contra de 10 exmiembros de la Junta Directiva del PRIGMA. Ellos son los señores Pedro Hernando Pinto, Luis Gustavo Lara, Nelvis Concepción Funes, Clara Lorena Gallegos, Fausto Alexis Nieto, Hilda Argentina Mesa Lagos, Santos Helio Sosa, Griselda Margot Banegas, Francisco Pong Núñez y Walter Arizmendi Castro. Todos ellos son acusados por los delitos de malversación y también por apropiación agravada o continuada, según especifica el Ministerio Público, en perjuicio de la Administración Pública y en contra del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Imprema, al haber presuntamente autorizado de manera irregular la autorización de fondos de alrededor de 48 millones de lempiras para la construcción del edificio principal del Imprema. Es por esto que se le ha presentado este requerimiento fiscal a los exmiembros de la Junta Directiva del PRIGMA. En total son 10 maestros que deberán comparecer dentro del 1 de noviembre y el 2 de noviembre ante los tribunales en materia de criminalidad organizada y corrupción. Esto porque se ha solicitado por el Ministerio Público su citación. No se les ha pedido orden de captura, sino que sea a través de citación que se realice la comparecencia de ellos ante los tribunales correspondientes. Así que se presenta este nuevo requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público en contra de miembros del Magisterio. Con el apoyo en cámaras de Alan Godoy, regreso con ustedes a Estudios Principales.